No, no, que tú les diste un cheque en blanco. ¡Ah, también, qué grande! ¡Ay, ey! ¿Me ayudan? Yo te ayudo con los metales. ¡Eso! ¡Azúcar! ¡Qué rico! No sé qué tiene tu voz tan divina. No sé qué tiene tu voz que domina. ¡Qué mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón! No sé qué tiene tu voz que domina. Con embrujo de magia a mi pasión. ¡Mira! ¡Ay! Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu amor que es tallir de campanas al morir la tarde. Tu voz que es quemir de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes vivían para estraveser. Tu voz que es susurro de palmas, ternura de brisa. Tu voz que es trinar de sus ondes en la enramada. Tu voz cristalina corriente, cual una cascada. Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser que me hacen soñar. ¿Cómo es que no? Este sabor latino no lo niegas. ¡Eso, maestro! Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz que es tallir de campanas al morir la tarde. Tu voz que es quemir de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes vivían para estraveser. Tu voz que es susurro de palmas, ternura de brisa. Tu voz que es trinar de sus ondes en la enramada. Tu voz cristalina corriente, cual una cascada. Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser que me hacen soñar. ¡Bravo, bravo, bravo!